Hola, me llamo Carolo, llevo aquí tres años en Valencia, yo venía antes del sector de la cooperación y ahora me estoy defendiendo aquí con hostelería, pero aparte como me interesan los temas sociales decidí estudiar integración social. Y bueno, con esa voluntad que había hecho anteriormente, decidí hacer las prácticas de integración en Jariq, en el que llevo ya cuatro meses trabajando en el área de acción social. Estoy bastante contento con la labor que estamos haciendo y pues me dedico a inserción laboral de las personas que vienen a Jariq, que vienen de todo tipo y edad y color, y también estoy dando clases de alfabetización a la gente que no puede pagar, digamos, porque hay otros cursos que sí que lo hacen. Y la verdad es que eso nos está siendo una experiencia muy positiva. Me encantan todas las actividades que hace Jariq, no solo en el área que estoy trabajando, también me gustaría ver más áreas y de hecho estoy, cuando puedo, colaborando en la fira social y haciendo programas de radio para dar a conocer en Valencia la labor de Jariq. He estado dos años como voluntario puntual, antes de las prácticas, en la fira social y también un año en carnaval. Y la verdad es que me gustó mucho la cantidad de personas de todos los países que, bueno, que tomaban la calle como suya, por un lado, y que buscaban un espacio pues de convivencia positiva y feliz. Y espero que este año pues se repita y que sea mejor y cada día, cada año sea mejor y tanto como la fira social que estamos haciendo cada mes. Y ya está. No sé cuánto ha sido el rollo.